Música Alejandra González, hija de una familia musical reconocida en Nicaragua, presenta su primer video musical. Música Soy esencia y juventud, tengo un planeta aquí en mi pecho que asoma el amor. Soy muerto en mi entraña, soy, tengo un caudal de dulce aroma silbando el corazón. Música Su papá, el músico Luis Pastor, la alentó a cantar cuando tenía ocho años para el Teletón. Pues yo desde chiquita me ha gustado cantar muchísimo y también desde pequeña en mi casa siempre han habido ensayos, veo a mis papás, a mi papá componer sus canciones y igual a mi abuelo y porque son las personas, artistas de mi familia que son más cercanas a mí, a las que más he visto y mi papá siempre me ha metido y me ha involucrado en todo ese mundo de la música y desde chiquita me pidió que grabara para canciones de la Teletón. Música Desde entonces ella ha venido desarrollando sus grandiosas dotes musicales, una voz fresca y juvenil que hace oficialmente su debut con este video. Me siento dichosa, afortunada y orgullosa de todos ellos, de toda mi familia, especialmente de mi abuelo y de mi papá porque como decía son las personas que tengo más cercanas, porque sé que son artistas responsables que se han esforzado mucho para llegar donde están. Siempre de chiquitita mi papá me ponía a cantar en todas las reuniones familiares y todo el mundo gozaba y siempre me lo recuerdan porque me ponían micrófono y todo y pues desde ahí comencé a cantar y siempre me recuerdo de eso. Desde muy pequeña ha mostrado tener habilidades artísticas, baila, canta y está entre sus planes aprender a tocar el piano. En mi caso siempre es música, o sea siempre veo a mi papá cantando porque él siempre la mayoría del tiempo está involucrado en conciertos con mi abuelo y pues creo que por alguna razón sí estoy más metida en ese mundo. Por supuesto, en todo momento ha tenido la asesoría de su papá, quien estuvo de cerca en la producción. Aprovechamos que estaban unos familiares de visita, unos primitos de ella y entonces donde íbamos a pasear íbamos haciendo tomas de la canción, tanto a la naturaleza, al ambiente, a las ciudades como ella, caminando por el país, una actitud muy fresca, muy joven, muy orgullosa de lo que es y de lo que es su país también. Entonces así pasamos como seis meses haciendo tomas de poco a poco, además que todo lo hacía yo sin tener mayor conocimiento de cámaras y de luces y de planos y de contrapicadas, a todos los términos que ustedes conocen mejor. Entonces me fui auxiliando ahí de dos cámaras y cuando acordamos pues ya llegó diciembre y le digo a Alejandra, si no sacamos esto ya no va a pasar nada porque vos igual ella va a crecer, ya las tomas van a ser muy viejas, etc. Entonces me puse también a experimentar un poco con la edición y todo ese tipo de cosas y me costó porque era como estar estudiando, investigando por entender cómo se hacían algunas cosas en la edición, pues yo no soy experto en esto. Y así salió el video, entonces ella andaba en un viaje que le regalaron sus padrinos a los Estados Unidos y mientras estaba ella allá, aproveché yo para trabajar la edición del video y el día de su cumpleaños, que fue el 12, que hicimos una cena en la casa con sus abuelos y todo, se lo puse de regalo. Mi pueblo digno de azules cielos, no tengo atajos, mis versos son del sol, soy la aventura, el óleo de mi libertad, selva caribe soy. A inicios del año pasado mi papá compuso esta canción, él la compuso y él me dijo que la había compuesto para que yo especialmente la cantara porque habla de la juventud y todo eso y meses después la grabamos ya profesionalmente con todos los músicos y él me preguntó que si quería hacer el video, que pues con todo el esfuerzo que él hizo lo terminó y lo lanzamos hace ya casi una semana. En las radios ya hay varias emisoras que le han dicho que es muy sonada y que la gente la ha pedido mucho y algo que también me viene de alegría, el apoyo de la gente, porque además de que ha sido escuchada en las radios, hay personas que me mandan mensajes que tal vez no conozca o nunca he visto, pero que se siente el apoyo de ella y me pone muy feliz. Bueno, yo estoy muy orgulloso de ella, muy sorprendido porque escuché las primeras entrevistas que ella daba, siempre me decía, papá, salite, no, andate porque me pone nerviosa. Entonces yo me salía, entonces ya las miraba al aire y me emocioné mucho varias veces porque era la primera oportunidad que yo tenía de ver una entrevista de mi hija, pues de 15 años. Entonces como que me transporto a aquellos años en que nosotros también, yo en lo particular empezaba a querer hacer música como le decía a ella, no con el talento que ella tiene, pero siempre haciéndole esfuerzo. Es una joven carismática que equilibra su tiempo entre la música y sus estudios, desea convertirse en arquitecta sin alejarse de una de las artes que más le apasiona, la música. Quiero estudiar arquitectura, pero como he dicho varias veces no quiero dejar de cantar, porque algo que me gusta, pero tampoco tengo prisa porque no quiero ser artista de un día para otro, pero quiero esforzarme más en mejorar porque falta mucho y como me ha dicho mi papá y mi abuelo, un camino difícil que se requiere de esfuerzo, responsabilidad y mucho trabajo. Es sin lugar a dudas una joven con una prometedora carrera musical. Gracias. 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 Gracias.